Padre nuestro que nos das el pan de cada día, que mañana todo lo que traigas se vaya para la cervecería y que a la fleiva le alcance pa' un buen toque de María, así vivimos el día a día, ilegales, eh, ilegales y pa'l que no lo crea nuestro nombre en las paredes, para que se vean tus, eh ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? 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 El Realidad 44 es trofa verbal y es poesía fundamental, eh Ey, y mira, pues ilegales más tenemos nuestra esencia, creencia, si el equipo está con nosotros hablamos a competencia Pues no intentes competir de este lado, estás equivocado, si piensas que lo poco que tenemos en bandeja se nos ha dado la clave es que hemos trabajado y tan ilegales hemos estado, el fallo ya figura en la lista de los taggers más buscados y no es coincidencia que se ha señalado por mi demencia y hoy con mi rap sucio mi antena no recibe falsas frecuencias así que pues, cierra el pincho psico wey, no tienes escapatoria porque aquí la pinche calle es la ley y habrás desaparecido cuando recibas tu merecido y cuando tu castillo de mentiras caiga cometerás el pinche suicidio oye gordo, cuantos pesos pagaste por tu ropa, tu ropa de marca solo te hace parecer bulto fino yo conservo en la pinche calle mi pinche espíritu clandestino aquel que pinta esquinas, marca barrios y plasma letras yo sigo una linea concreta, una linea concreta hey hemos vuelto con un mayor criterio, jóvenes mayores de edad volcando tu imperio ilusorio, devastando todo el territorio, cuidado nuestro ataque también puede ser aéreo nunca se sabe, rap multiforme es un misterio, retrocede porque vas directo al cementerio rap en serie traigo y esto va muy en serio, que poesía fundamental suena en tu estéreo promesa cumplida, se acabó tu larga espera, por fin llegó ese rap que buscaste en toda la esfera de la estratosfera, mi rap de cualquier manera, seguirá sonando porque no tiene fronteras en esta era, no hay tan fuerte barrera, que resista enfermedad epidémica, mi rap cólera que atacará, no te ozul, tú decide, no se te olvide que al cliente le doy lo que pide atento al hardcore que estos vivo ya expiden y ve dile al niño del gorrito negro que se cuide o que se suicide, será mi rap quien lo intimide, desde hoy R44 está en la cúspide máxima ilegalidad como Sócrates, 1, 2, 3 ilegales criminales como un buen toque de maría, seguimos la vía contra el sistema y los policías, nocturnas travesías como guerras en etiopía, luchando por libertad estaremos día con día, ilegales criminales como un buen toque de maría, seguimos la vía contra el sistema y los policías, nocturnas travesías como guerras en etiopía, luchando por libertad estaremos día con día, a estas alturas del partido la censura me da risa si te gusta nuestro rap, ponle play y luego atiza, se desliza, sobre el beat con elegancia se le avisa a los falsos que se terminó su estancia, alianza, urbanaya esta casta contra la religión que está echada de nefasta, la religión que te obliga a tenerte a su alcance la religión que quiere mantenerte en su trance, descanse, en paz voy de rapas, tu vas con antifaz me detesto si a la vez, te gusta nuestro rap, como dice ACRO